Muy agradecido porque este ha sido un gran esfuerzo No solo la cantidad de reuniones y de actos que hemos tenido El trabajo de los tres secretarios de planeación El acompañamiento de la Federación Nacional de Departamentos El acompañamiento del gobernador Eduardo Verano de la Rosa Gobernador del Atlántico y padre de las regiones desde la constitución del 91 Todo esto ha sido un gran esfuerzo, un sumar de voluntades para lograr lo que hoy estamos viviendo Aquí evidentemente se demuestra que cuando tenemos una visión mucho más perspectiva Y no nos quedamos en el corto plazo Podemos enfrentar estos desafíos que efectivamente lo son De unirnos como región Yo creo que estamos realmente en una verdadera integración Y ahora nos resta a todos nosotros Es empoderar a la clase dirigente de los tres departamentos Para que cuando terminemos nuestro mandato, el proyecto tenga vigencia en el futuro Nos acompaña ahora el secretario de Planeación del Departamento de Caldas El doctor Juan Felipe Jaramillo Quien seguramente debe estar más que satisfecho por este gran logro Decían los gobernadores, es marcar historia Señor secretario, ¿por qué? Después de 50 años el Eje Cafetero vuelve a estar unido Vamos a estar gestionando nuestro desarrollo Vamos a contribuir con todas nuestras capacidades Para que cada vez más los 2 millones y medio de habitantes del Eje Cafetero Podamos vivir en mejores condiciones de vida Y logremos promocionar nuestro desarrollo ¿Cuál puede ser el gran primer proyecto que va a ser el primer hijo de la RAF Eje Cafetero? Con la reversión de los dineros de Autopista del Café Y los 80 mil millones que le están dando los departamentos Se van a colocar con sentido regional Efectivamente en las zonas de Caldas En Cincinnati, Alapacá En Dos Quebradas Y unas conexiones que hay que hacer en Quindío Van a ser los primeros proyectos Para que efectivamente nuestra autopista que une el sistema de capitales Pueda ser más dinámico Podamos llegar más rápido Aumentemos la velocidad de circulación Y efectivamente los tiempos de viaje En la integración de las ciudades se puede disminuir Amigo conductor No dé el pago Mejor acelere el pago de sus impuestos vehiculares Aplica también para motos de más de 125 centímetros cúbicos Ya sabe Acelere el pago y evítese sanciones ¡Cuidado! No permita que lo estafen Con el pago de sus impuestos de vehículo Bajo ninguna circunstancia La Gobernación de Caldas Ni las entidades bancarias Solicitan el envío de documentos de identidad Ni de imágenes De tarjetas de crédito O débito de los pagadores Preste atención El correo Infopagos Arroba Gobernaciondecaldas.gov.co No existe en nuestro servidor Territorio de oportunidades